Debido a la petición por algunas mujeres, la red feminista realiza una lista de ginecólogos más destacados y recomendados en su red social para el chequeo de las mujeres con la finalidad de cuidar su integridad y salud. Así lo comentó Guadalupe Cadena, integrante de la red feminista. Y una de las preguntas recurrentes que nos llegan al inbox es si les podemos recomendar a algún ginecólogo o ginecóloga que les trate bien porque se quieren hacer su papanicolau o porque quieren, no sé, están en gesta y quieren un chequeo o simplemente porque quieren revisar algún tipo de cuestiones hormonales, ovarios, en fin, muchísimas cosas. Y la verdad es que en una primera instancia recomendábamos a nuestros ginecólogos personales, ¿no? O sea, decíamos, bueno, pues yo voy con este o yo voy con esta médica y recomendábamos de esa manera. Después empezamos a ver que había como mucho interés en que recomendáramos o hiciéramos así en una lista de médicos que estuvieran en el área de la ginecología y que consultaran en Atlixco porque muchas veces recomendaban, pero recomendaban en Puebla. Y obviamente trasladarse a Puebla es un poco más complejo. Mencionó que también se publicaron los precios de las consultas de cada uno para que las interesadas puedan acudir según sean sus posibilidades económicas. Algo importante que también colocábamos en la encuesta es que nos colocaran más o menos en cuánto anda una consulta porque esa es una de las preguntas súper recurrentes, ¿no? Oye, pero ¿cuánto cobran, no? Y nosotros así como de bueno, pues tal vez se cobre 500 o 600 pesos, ¿no? Hay algunas que cobran un poquito más caro, pero bueno, en el pequeño directorio que sacamos hay como una base desde los 500 pesos hasta los 1000 pesos y ya solamente colocamos el número de contacto y dirección para que las chicas o las mujeres que están buscando este servicio de forma privada, porque cabe recalcar que es privado, ¿no? Es un servicio de salud privado, puedan dirigirse con el médico o la médica que más les acomode de acuerdo a lo que las mismas usuarias recomiendan y puedan hacer una cita, ¿no? Finalmente recomiendo a todas las mujeres para que se realicen sus chequeos constantemente y así evitar enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano. También como poder acercarse y poder tener un servicio de salud que nos ayude a prevenir porque realmente una de las cifras que veíamos en alguno de los meses es que el virus del papiloma humano está aumentando bastante, ¿no? Y obviamente necesitamos diagnósticos tempranos para que obviamente no se convierta en ningún otro tipo de situación más compleja.